Un poco la perspectiva del inversor, qué está pasando en el mundo de las finanzas, de las inversiones, de la economía de los mercados. La tenemos en línea Paula Gándara, que es CEO de AdCap Asset Management, acá en Asterisco. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Bueno, quería mostrar tu perspectiva. Yo estuvimos conversando, te cuento, sobre lo que, bueno, inflación, la cuestión del decreto, la cuestión económica, la macroeconómica, pero por ahí ustedes, desde el punto de vista de los inversores, desde el punto de vista del mundo de las finanzas, nos pueden aportar una visión que también ayude a tener más claro este momento tan especial que está atravesando la Argentina. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Paula, desde el negocio? Nosotros lo que estamos viendo, hoy tuvimos muchas edades en cuanto, bueno, el tema del INU, la ley de Omnibus, que apareció hace unas horas, y eso se está realizando, son varios temas los que hay que pensar. Primero, esta es la parte política, de lo que yo recién mencioné, de lo que nos tenemos que pasar, y es algo que... Acercate un poquito más al teléfono, porque te escucho muy... ¿Me escucha mejor? Hola. Ahí mejor, a ver. ¿Me escucha mejor? Mejor, perdón. Bueno, eso está, y eso es un partido que va a jugar el Congreso. Y creo que ahí, los contenidos de la ley, los puntos sobre todo lo que es la materia económica, desde la regulación, no sorprende a nadie. Están totalmente esperados. Acá el punto quizás es de una forma en la que se están haciendo, se están tomando las medidas, pero no el contenido de las mismas. Se esperaban medidas de ese estilo. No es lo que sorprende. Sí, por eso te digo, me parece que el partido lo va a jugar el Congreso. Ajá. Con respecto al mercado... Bueno, lo que hablábamos hoy es que en enero y febrero el Congreso, con el DNU, mucho no se va a poder meter, así que tal vez en enero y febrero vaya... El gobierno quiere apretar el acelerador. Yo no sé el mercado cómo lo está viendo. Hoy vi que un poco subió el dólar. No sé qué información tenés vos a nivel de inversiones. El mercado está yendo por otro canal. Ajá. Te explico por qué. Hoy, lo que hoy llamó la atención en el mercado fue la emisión de la licitación del BOPREAL, que es el bono para los importadores. Sí. Y de eso se habló todo el día. O sea, el mercado está yendo con su propia dinámica, mirando los indicadores de inflación de alta frecuencia. ¿Y por qué el bono para los importadores? ¿Por qué? Porque es lo que les va a solucionar. Hay muchísima plata, hay una cantidad de dólares que se le deben a los importadores de bienes. Ok. Más de 50.000 millones de dólares. Exactamente. Estas son las cosas que yo también creo que tenemos en la cabeza, que sabemos que existen. Y hay un tratamiento para el stock, que es la deuda, y para el foco, no nuevo. Para los viejos aparece esta solución en la cual queremos que estamos todos a la expectativa de ver cuánto se licitó, cuánto va a valer este bono en el mercado secundario, qué profundidad va a tener. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, que tal vez. Sí, 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 sí. Y si es interesante para los importadores, acá el punto fundamental es a qué precio va a salir, qué profundidad el mercado tiene. ¿Y eso cuándo se va a saber? ¿Qué se licitó? Mirá, va a haber muchas licitaciones. Hoy soy la primera. Entonces hay que ver. Creo que va a haber bastantes oportunidades para entender qué es lo que van a hacer los importadores, si funcionó o no. Hoy es... Pero ese es el gran tema para el mercado, digamos. El mercado hoy estuvo, te comento más, en los indicadores de inflación de alta frecuencia, la tercera semana de diciembre viajaba casi al 11%, la cuarta semana de diciembre está por encima de eso, el 10% está por encima de eso. Lo que llevaría a diciembre un número, no sé, yo escucho entre 25 y 30. Bueno, recién hablábamos con Eugenio Marí de la Fundación Libertad y Progreso, yo creo que yo tomé nota de todo, y me dice diciembre 30% de inflación. Y sí, más o menos, es eso, sí, sí, sí. Coincide lo que vos percibís ahí en el mercado. Sí, más o menos es lo que se está esperando, entre 25 y 30. Entonces eso va a marcar mucho la cancha para el mercado. Es lo que hoy el mercado está viendo. ¿Qué también está viendo? ¿Cuánto compra el Banco Central de Reserva? Que esté con sesgo positivo, está con reservas netas muy negativas, y se espera que toda esta bonanza del mercado carriario no deje niveles de reservas netas un poco mejor, ¿no? Bueno, subieron 2.500 millones de dólares desde la devaluación, no subieron, perdón, es lo que pudo comprar el Banco Central, que no podía comprar nada. Yo no sé la perspectiva, ahí se habló también una cosa que después la desmintió Caputo, se habló de que en enero el gobierno podría conseguir 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario, gracias a que va a interceder el gobierno de los Estados Unidos, viste que estuvo un alto funcionario acá en la Argentina estos días. Caputo dijo que no hay nada de eso, pero cuando el río suena, indudablemente una ayuda al Fondo sería muy positiva. ¿Cómo lo ves vos, Paula? Que tienen que armar de vuelta al programa con el Fondo. El programa con el Fondo está caído, Argentina no cumplió ni un solo punto, ni un solo objetivo. Para mí es impensable pensar que sin un objetivo cumplido, bastante que nos dan lo que se llama el waiver, ¿no? El okay, bueno, okay, no pudieron, bueno, no sé. Bueno, viste que era interesante tener otra voz, ¿eh? Pues mirá este tema de los importadores y el bono, son miles de millones de dólares, estas son las cuestiones de peso que nos... El mercado está mirando eso, claro, la inflación. A veces uno se va con otras variables y mirá lo que nos venís a contar vos. Paula, te mandamos un fuerte cariño, ya hablaremos en el verano de nuevo con más tiempo y te deseamos un buen año, gracias. Bueno, muchas gracias por llamarme, mucha felicidad para todos. Muy bien, ahí estaba. Bueno, miren, eh. Paula Gándara, CEO de AdCap Asset Management. ¿Qué tema que salió? Lo vamos a seguir tratando así en el verano, ¿no?